7.18, en el Congreso, estudiantes y gobierno tuvieron un nuevo pulso por la educación superior. Mientras los estudiantes insisten que frente a la falta de voluntad política, el paro se mantiene, el gobierno anunció reformas estructurales para financiar la educación. A esta hora avanza una nueva reunión entre las partes. Héctor Rojas, que es lo último. Jorge Alfredo, mire, están por cumplirse cerca de cinco horas de esta reunión, esta nueva mesa de diálogo entre el gobierno encabezado por la ministra de Educación y los estudiantes. Como usted mismo lo decía, hoy se vieron frente a frente estas dos partes en el Congreso de la República. En el siguiente informe les contamos más detalles. El cara a cara con la ministra María Victoria Angulo fue en la Comisión Primera de la Cámara. Los estudiantes aseguran que frente a las seis propuestas que le hicieron al gobierno, no ven voluntad política. Lo único que hemos recibido son negativas por parte del gobierno nacional. Para los profesores y estudiantes, recursos sí hay. Dicen que se pueden tomar del ICTEX, del Fondo de Compensación Interministerial, del punto social del IVA aprobado en la pasada reforma tributaria e incluso redireccionar a la base presupuestal 1.2 billones de pesos del presupuesto acordado con los rectores. Esto se soluciona dándole esos recursos a las 61 instituciones de educación superior pública. La ministra anunció que la financiación proviene de reformas estructurales con las cuales este gobierno está comprometido. La reforma del Sistema General de Regalías para hacer consecuente y recurrente la importancia de los recursos destinados a la inversión en educación superior y las reformas requeridas que son inmersas dentro del plan de desarrollo. Frente a una reforma, al ICTEX dijo... Si uno oye al representante de los deudores, pero también oye a los estudiantes, pues todo lo que ponen en la lista no se puede hacer sin una reforma integral. Los estudiantes advierten que las protestas se mantendrán hasta tanto no haya una solución y piden que los recursos del programa de Generación E no se queden en la universidad privada, sino en la pública.